Con el paso del tiempo, el dinero se ha convertido en algo cada vez más intangible. No sé si ustedes recuerdan, nos repitieron mucho en la escuela, en el colegio, en las clases de ciencias, sociales, humanidades, está en la universidad, que todo comenzó con el famoso trueque, esa capacidad que teníamos los seres humanos de intercambiar cosas para así pagarnos de alguna manera un servicio o algo que nos podíamos ofrecer entre unos y otros. Después llegó la moneda, después el billete, las tarjetas de crédito, los cheques y así sucesivamente hasta que ahora tenemos cosas cada vez más intangibles. Muchos están preocupando por estos días por las nuevas denominaciones de los billetes o incluso cómo pueden desencartarse cuando tienen un billete de cien mil en sus manos y necesitan hacer cualquier tipo de compra que valga menos de mil pesos, incluso menos de cinco mil pesos. Aunque muchos otros se están preocupando realmente es por cómo pueden hacer que ese tipo de dinero se convierta en algo digital. Incluso hay un pueblo en Colombia que ya pasó totalmente a la bancarización y que no necesita ningún tipo de billetes. Aunque bueno, el tema no es de apoyo internacional, que es como ellos lograron ese tipo de proeza, sino de cómo una persona llamada Brett King, que es el cofundador y el CEO de la aplicación Moven, que es la que se encarga de soluciones financieras y bancarias por medio de nuestros dispositivos electrónicos o de nuestros dispositivos para llamar, lo que conocemos normalmente como smartphone. En una entrevista que realizó a El País para su portar OneBrett, sostiene que el 80% de los millennials no pisará una sede bancaria en el futuro ni sabrá qué es un cheque o una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la interacción que podemos tener con un celular a comparación de con una tarjeta es muy distinta y él apela al nivel de interacción que uno tiene que ver con nuestro saldo sin tener que pasar por un cajero. O por lo menos, de todo lo que podría venir simplemente con sacar su teléfono celular y tener cada una de las transacciones acercando su dispositivo a diferentes tipos de aparatos o con otro tipo de interacciones que tengan que ver con el smartphone. Perdóname, Sebastián, pero es que eso de dejar toda la seguridad de nuestras cuentas bancarias en nuestro celular no es una cosa tan fácil. Además, porque yo te voy a decir una cosa, claro, es probable que los millennials les pase porque crecieron en este mundo de lo tecnológico, porque esto hace parte de lo natural para ellos. Pero tal vez tú, a ti te quede más fácil. A mí, a las generaciones que somos un poquito mayores, de mí para arriba, yo creo que todavía nos cuesta. ¿Hay algo psicológico, Sebastián, en el tema de lo físico? Para mí, no sé, me siento más segura cuando tengo el dinero en mi cartera que cuando tengo una tarjeta de crédito en mi mano. De hecho, yo me siento al revés, yo me siento más inseguro cuando... Por ejemplo, saque 200 mil pesos del cajero. No hay nada más, no hay mayor sensación de inseguridad que uno tener mucho dinero en el bolsillo. No hay mayor sensación de inseguridad cuando tienes que meter los datos de tu tarjeta de crédito en el computador y no sabes qué va a pasar. No sé. Si te la hackean y te roban la plata. Yo creo que esta conversación es el momento perfecto para que yo te presente algo llamado NFC. Cuéntanos, por favor, mejor de qué se trata, Sebastián. NFC es Nerd Field Communication, es una tecnología pensada especialmente para dispositivos móviles y es la transmisión instantánea de datos. De esa manera, usted simplemente, con el contacto de su dispositivo a otro tipo de dispositivo que lea la información cifrada, puede hacer una operación bancaria. Por ejemplo, yo necesito pagar, no sé, el ticket del metro y, por ejemplo, necesito pagar el ticket del metro. Este sería el torniquete del metro, lo acerco y ya está la transacción hecha. Que eso, de hecho, se puede hacer con este dispositivo. Vos lo acercás y ya tenés la información lista. A ver, Sivas, la cosa es que, claro, digamos que con esta desarticulación de todas estas formas de pago, tratando de ponerlas en un solo dispositivo que sea nuestro teléfono inteligente, lo que sí se va haciendo es que cada vez se van desarrollando nuevas formas también de seguridad. Porque yo insisto, ese es el gran tema que preocupa y que, digamos, que no logra que hagamos, no permite que hagamos del todo la transacción o que nos pasemos del todo a este tipo de tecnologías. Sin embargo, hay una, Sebastián, que buscando la seguridad de sus usuarios parecen definitivamente sacadas de la ciencia ficción. Mira esta que me encontré. A ver. ¿Qué le parece una pulsera, mi querido amigo? Que tiene la habilidad de medir o de diferenciar cómo son las venas de su muñeca para así saber si definitivamente es usted o no es usted el portador del reloj. Pues esta empresa se llama BioWash y está desarrollando precisamente esta correa para relojes inteligentes que hace este proceso de identificación biométrica a través de un patrón de venas donde puede definir, según nuestra muñeca, con una camarita que toma una foto de la muñeca, identifica el patrón de venas que es único en cada uno de nosotros, como las huellas dactilares. Esta empresa ya está trabajando con las principales empresas de wearables para incluirla en la próxima generación de SmartWash, Sebas, y propone ser una alternativa muy segura para el tema del pago a través de nuestro celular. Claro, es que hay una transformación de todo lo que tiene que ver con biometría. Hay mucho que ver precisamente con este tema, pero imagínate que hay otros campos donde se puede explorar este tipo de temas de identificación única por usuario. ¿Te imaginas en algún momento vos llegan a un restaurante y que le digan, señora, esta es su cuenta, que vos, por ejemplo, vayas a comer hamburguesa a una esquina y el señor te diga, listo, son 13 mil, págueme con una selfie. Sí, mira, y yo hago esto. Claro que sí, y sonrío para la selfie y listo, hasta de vuelta me dan. No, la verdad no es que vayas a pagar con la selfie en sí, o sea, no es que la selfie sea el método de pago, sino que vos podrías autenticarte con una foto tomada justo en ese momento y es algo que ya está en pruebas. De hecho, esta tecnología está pensada principalmente para compras y pagos por Internet, para lo cual usted debería tomarse una foto, en este caso con la aplicación del banco que esté habilitada para tales fines y hay un proceso en el que le va a pedir a usted parpadear. ¿Cuál es la finalidad? Que no le cojan, por ejemplo, una tablet, acerquen la tablet y en esa tablet tengan una foto suya y ahí ya le puedan hackear su cuenta, sino que le pide parpadear, de una se monta Internet y hace una comparación entre lo que hay en la base de datos y lo que usted acaba de tomar para poder hacer una comparación precisa de lo que está sucediendo. Aquí estamos viendo una pequeña prueba, en este caso vamos a comprar o van a comprar algo, lo que estamos viendo es un video de Enter, de la gente de Enter.co. Y están probando una aplicación de reconocimiento facial. La cosa se va a pasar adelante, que ya no son solamente los bancos los que están pensando en este tipo de cosas. Los señores de Google también andan trabajando fuertemente en el tema del reconocimiento facial. El proyecto de ellos se llama Hands Free by Google y su uso es relativamente sencillo. Digamos que yo quiero ir a un restaurante, por ejemplo, Sebas, para probar esta opción de pago, ¿cierto? Simplemente lo que tengo que hacer es buscar un establecimiento que permita esta forma de pagar. Voy, consumo y a la hora de pagar le informo al cajero que voy a pagar por medio del Hands Free. Después ellos me van a preguntar el nombre y lo validan en el perfil de Google, me toman una foto para mirar que sí sea yo y listo. Ahí me cobran. Bueno, igual no son los únicos que se han aventurado a meterse con este tema del reconocimiento o de la tecnología de proximidad. Otros de los que también se han aventurado son los de Apple, que ellos tienen su propio sistema de pago de Apple Pay, que no funciona todavía para Latinoamérica, pero hay algunos puntos en Norteamérica y en Europa donde ya está funcionando muy bien este tipo de pago. Se asocia una tarjeta de crédito con cualquiera de los dispositivos de esta compañía y de ahí se pueden hacer los pagos. No simplemente presionando un botón y acercando el dispositivo al datáfono. Otros que también están en ese tema es Samsung con la plataforma Samsung Pay. Cada uno está como haciendo sus propias adaptaciones. El gran problema es que no han encontrado un estándar para que, por ejemplo, con el mismo datáfono dos puedas acercar tu Apple Watch o tu Samsung Gear y de esa manera puedas hacer pagos sin problema alguno. Pero sabes que tiende un poco, Sebas, ahí lentamente hacia ese asunto de la estandarización, la estandarización de los dispositivos, de los celulares. Esto en últimas va a traer muchas consecuencias, seguramente que vamos a tener que demorarnos un poquito más mientras acabamos de hacer todo este paso. Lo análogo, el dinero, las monedas desaparecieran por completo y lo pagaremos todo desde nuestro celular. Ahí nos vamos moviendo despacito, además, Sebas, porque también ahorita estamos consumiendo productos intangibles. Cada vez utilizamos también nuestra tarjeta o nuestro celular para pagar no solamente cosas reales, sino servicios como Spotify o la mensualidad de Netflix, por ejemplo. Vea, yo digo que eso es un proceso gradual y que eso va a pasar igual que como sucedió con las aerolíneas hace algún tiempo, que nos entregaban un voucher impreso y ahora simplemente acercamos el reloj y entramos. Ya está pasando en los cines. Vos ya no necesitas ni siquiera imprimir un ticket, sino que mostrando tu celular puedes entrar a la sala de cine o puedes hacer un montón de reservaciones. Es un proceso gradual y creo que es mucho más fácil para los nativos de digital que para los migrantes, como ya decías. Pero al final lo que vamos a encontrar es que cada vez vamos a tener menos billetes en nuestra billetera y más deudas dentro de nuestra tarjeta de crédito gracias a nuestro celular, que lo mantendremos cercano a muchos productos para comprarlos simplemente con presionarlo en cualquier tipo de precio. Pero no solamente estos nuevos canales de pago. Le hablamos hoy en Versión Beta. Como siempre, le contamos todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde no damos la cara ni para pagar, veremos... ...Datnet, nuestra serie documental recomendada. Un video viral que nos hace pensar la humanidad con solo 100 personas. La máquina Goldberg resucita en nuestra nota del día. Locker, una aplicación para mantener segura nuestra información del celular. Un Tesla versus un Boeing. ¿Quién ganará la carrera? No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa les vamos a mostrar una serie que estamos realmente en un dilema si es una serie de ficción o es un documental. Muestra unas historias increíbles de lo que está sucediendo hoy en día en Internet. Y les vamos a contar una de ellas precisamente que es cómo las personas en un lugar del planeta están relacionándose de una manera diferente y los sentimientos ya no se expresan persona a persona, sino persona hacia máquinas. Si no fuera por ese tema de Internet, ¿quién sabe qué andaríamos nosotros hoy en día? ¿Cómo nos relacionaríamos? ¿Cómo serían las cosas para conocerse una persona a la otra? Bueno, pese a todo eso, yo, Sebastián Misas, que soy súper conectado a la era digital y que hoy puedo pagar todo por Internet y que confío totalmente en eso, pienso que Internet, si llega a pagarse, acabaría la vida en el mundo. A ver, mi querido amigo, te voy a recordar algo que te he dicho varias veces. Antes de Internet la vida existía, Sebastián. Sí, pero ya no existe sin Internet. Aunque tú no lo creas, los seres humanos se relacionaban entre ellos antes que existía Facebook. Para que lo podamos como equiparar. ¿Qué haría el hombre ya sin la rueda? O sea, me imagino que había una persona en la época previa a la rueda que cuando la descubrieron decía es que la gente vivía sin rueda antes y era menos rápida y todo lo demás. Obviamente en Internet lo mismo. Vos que estabas desde antes de Internet, pues vas a venir a decirme a mí, no, es que... Sí, sobreviví. Sí, sobreviví. Y sería capaz de sobrevivir sin Internet, Sebastián. Tampoco creo que sea la causa. Además, porque tú lo sabes, siempre he tratado de ponerme en un lugar un poco más intermedio frente a ese tema. Claro, maravilloso Internet, maravillosa la conectividad, maravillosa la tecnología, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, Sebastián. Venga. Porque estos aparaticos pasan de volverse una compañía o convertirse en una dependencia. Venga, silencio. Silencio, sí. Si escuchas. O sea, si uno se detiene así un momentico a escuchar... Silencio, maravilloso. Es como un latido. O sea, si te acercas a tu computador, es como un latido que hay. O sea, la tecnología vive. Es casi que una dependencia con nosotros. Es parte de nuestra vida, ¿no? ¿No has escuchado? ¿Por qué no llamas a tu terapeuta y pides un... Sos vos. Listo. No sé, Sebas. Sos vos y estás en programa. Mira, es que para mí, claro, yo trato de ver siempre como los dos lados. Las herramientas son maravillosas, pero como todo en la vida tiene un lado luminoso de un lado que también es oscuro. Internet tiene un lado donde si uno ve detalladamente, Sebas, es como si pusieras también todo lo malo de la humanidad y pudieras juntarlo en la red. El tema del ciberespionaje, los ataques, que tu identidad puede ser fácilmente vulnerada, igual que tu información, la dependencia, las cosas oscuras que puedes encontrar. O sea, en Internet puedes comprar todo, desde lo más bueno, lo más provechoso para hacer la vida de este mundo mejor hasta las peores herramientas para acabar con el otro. Precisamente de eso queremos hablarles hoy. Nos encontramos ahí por la red una serie increíble que se llama Darknet. Apenas está comenzando, de hecho comenzó este mismo año y ya lleva ocho capítulos increíbles donde se cuenta precisamente eso, todo lo oscuro que hay detrás de la red. No todos son cosas buenas, no todos son conversaciones en WhatsApp, no todos son videos de gatos, no todos son compras de cosas lícitas. No, bueno, hay romances, pero los romances son muy particulares. O sea, Darknet es una de las series que le recomendamos, usted quiere ver la Internet con otros ojos y poner sus puntos de vista, tanto desde el lado de la balanza muy positivo, que Internet ayuda a todo el mundo, como muy negativo, que Internet también ha implicado o se ha convertido en una herramienta más para poder atacar, para poder presionar, para poder robar, para poder hacer un montón de cosas ilícitas, simplemente con un solo clic. Vamos a ver el tráiler de esta serie que, como les contaba Sebastián, se estrenó en este 2016 y que hoy se la recomendamos aquí en versión beta. Dirigida por Mati Kovacsi, esta serie, como les contábamos ahorita, explora temas como hackearse el cuerpo, el cibersecuestro, la guerra digital, la pornografía infantil, los cultos en línea y esos lados oscuros del amor enfermo y posesivo en las redes. Bueno, como ya les estaba contando, son ocho capítulos, me di el primer capítulo de 28 minutos, es una cosa increíble porque desde el primer segundo lo enganchan a uno, tanto con la forma narrativa como con toda la parte visual que están incluyendo dentro de la serie y hay muchas historias que podríamos detenernos a contar. Hay muchos personajes cotidianos, hay algunos otros mitos urbanos que ellos tratan de desmentir o tratan de llegar a profundidad de qué es lo que realmente se está haciendo en la web y todo tiene que ver con esa relación que tenemos hoy en día con el tema de la tecnología. Vamos a tratar de contarles aquí un poquito de qué se trata esta serie, algunos de sus capítulos, tratando de no hacer spoilers sino de animarlos a ustedes para que la vean y conozcan también. Es muy extraño, porque tú lo mencionabas ahorita y lo estábamos hablando ahora, es una mezcla donde uno no sabe muy bien si es un asunto documental real, o sea, si son historias reales de gente a la que le ha pasado esto, o si es una mezcla como de ficción y de documental, en fin. El primer capítulo se llama Enamoramiento. Es muy raro, es muy raro. Es muy particular, Sebas, y es una cosa de la que ya hemos hablado varias veces aquí en Versión Vete, que tú lo mencionabas ahorita, cómo las relaciones entre los seres humanos cambian y cómo ahora ya no hablamos ni siquiera de relaciones entre dos seres humanos, sino un ser humano y una máquina. Se habla de un juego que se llama Love Clues y es un juego donde hay una muñequita virtual que termina siendo la novia de millones de japoneses y otros habitantes del mundo. Lo que estamos viendo ahí es parte de la historia, no se las vamos a contar completa, pero sí le recomendamos mucho que se vea en la serie. Ahí lo que le está preguntando a la muñequita es si lo ama. Hay otro tipo de conversaciones que ya están predeterminadas. Ahí lo que le va a decir, miren esto, le va a decir, acércate, tengo que contarte un secreto, le está diciendo el Nintendo DS, la muñequita, acércate, tengo algo muy importante que decirte, un secreto, te lo diré. Solo te amo a ti. Y eso se lo dice a todos. O sea, ese es el gran secreto que tiene la muñequita. No se rían. Desde el Nintendo DS. O sea, nos parece muy particular, pero a ese punto hemos llegado en la interacción con la tecnología. Aquí una persona justo al otro lado del mundo, que nosotros lo vemos algunas veces con cierto tipo de particularidades, ya se estén relacionando con las máquinas de otra manera. La historia es muy particular, porque tiene un trasfondo detrás, que no se lo vamos a contar para no ser spoiler de toda la serie, pero ahí vemos todos los muñequitos que se han hecho alrededor de estos personajes que están metidos dentro del juego. Sebas, pero mira, era lo que hablábamos ahora, es que es una mezcla de realidad y de ficción, uno no sabe si es verdad o no, porque efectivamente hay un asunto con los solteros y con la soledad de las personas en Japón, y por eso en la serie del videojuego logra tener tanto éxito. Incluso en el capítulo se conoce al personaje que es el creador de la famosa muñequita, que además a él se le conoce como el suegro, en Japón precisamente por todos los yernos que tiene, como si ella fuera su hija, y todos los novios que la chica tiene alrededor del mundo fueran los nueros de él. Es que imagínese, llegar a un bar en Japón o llegar a un bar en Estados Unidos, que es otra de las historias que cuentan ahí, y encontrarse a un montón de personas con un Nintendo DS, de hecho ellos dicen que casi toda la población japonesa tiene un Nintendo DS para muchos aplicativos, uno de ellos es ese, y encontrarse dentro de ese restaurante o dentro de ese bar un montón de personas sentadas en la barra. Todos así. Así. O tocando la pantalla, riéndose con cara de enamoramiento total, y todo tiene que ver no con una conversación vía Skype o FaceTime o cualquier otro tipo de mensajería instantánea, sino con un juego diseñado para que usted como persona se enamore literalmente de la máquina. O sea, es algo así como lo que contaban en Hair. Claro, además porque a lo que nos pone a reflexionar es precisamente cómo han cambiado esas relaciones y cuáles son esas fronteras de lo emocional en pleno siglo XXI, donde al parecer relacionarnos entre nosotros es tan complejo que preferimos relacionarnos con un cyborg. Bueno, cambiemos a otra historia y dejemos de hacer spoilers sobre ese primer capítulo. Otro de los capítulos tiene un personaje bastante particular que perdió su ojo, es un cineasta. A los nueve años tuvo un problema, perdió su ojo, y ya finalmente está haciendo un desarrollo muy particular que muestran en esta serie. Él se llama Rob Spence y su pasión por registrar la realidad lo llevó a experimentar para crear una cámara ojo y lo logró. Hay varias cosas interesantes, Sebas, en este capítulo, además de lo raro que es ver a este hombre poniéndose su ojo cámara, y es que se puede ver cómo él va haciendo el proceso. Hay, digamos, cinco fases que lleva ya de este ojo cámara. Cada vez la va perfeccionando más y pues al finalizar el capítulo uno se va a encontrar con que Rob tiene la posibilidad de aguantarse tres minutos con ella dentro del cuerpo porque la cámara se recalienta. Hay una cosa que es impresionante o que es la sensación que le genera a uno de impresión, es que este hombre puede estar grabando la realidad sin que nadie se entere. Bueno, igual ellos lo que están haciendo es llevarnos como por el límite del hombre y la máquina. Ya muchas veces hemos mostrado en versión beta que se implantan chips, que hacen algunas mediciones, que tenemos algunos wearables que nos permite estar en una medición constante, pero lo que nunca habíamos explorado a profundidad es esto precisamente. Y lo que hace este cineasta es llevar al límite el cuerpo humano con algún otro tipo de aparatos que incrusta ya dentro de un espacio que no está ocupado, por lo que normalmente nosotros tendríamos que es un ojo y que ya ahí él incrusta un dispositivo electrónico y lo que vemos ahí es el sitio donde tiene algunos de los videos y algunas de las cosas que ha venido grabando. ¿Qué ha visto? Es, no sé, el cuerpo humano en su máxima expresión con dispositivos o implantes que permiten cambiar la forma de relacionarse con el mundo. Impresionante. Sebas, le tengo otro capítulo muy particular. ¿Qué le parece si aquí en Versión Beta le decimos a usted que para que siga trabajando con nosotros en este maravilloso programa donde usted se divierte tanto, le vamos a implantar un chip con el que sepamos usted a qué horas entra, a qué horas revisa los guiones, a qué horas va y graba una nota, a qué horas sale del programa, etcétera, etcétera? Paso. ¿Por qué? Hay muchos otros. Pero no estabas hablando ahora de la importancia del dinero digital, es que es lo mismo, solo para que no tengamos que escribirte o llamarte a decirte, Seba, si vienes o no, te ponemos un chip y te rastreamos. ¿Dónde está Sebastián? Ya viene en camino y ya... Pero ya existe. Claro que sí. Eso se parte de otro de los capítulos, bueno, existe, es ficción, no lo sabemos. Otro de los capítulos de Darknet muestra precisamente cómo hay una oficina, una empresa en Suecia. Sí. Un edificio además muy tecnológico, divino, donde los trabajadores deben ponerse un chip para entrar a la empresa. Ya no se necesitan tarjetas para abrir las puertas ni para marcar la tarjeta de la hora de llegada, sino que simplemente con el chip sus jefes estarán sabiendo todo el tiempo usted dónde está, qué está haciendo, a qué horas lo hizo y así sucesivamente. ¿Cuántas personas son las que trabajan en esa empresa, en ese edificio, en ese plantel, lo que sea? 700 personas, mi querido amigo, trabajan en este edificio y decidieron voluntariamente, además, como debería serlo usted, implantarse el chip, Sebastián, para poder seguir trabajando con ellos. No, sé que funciona para pagos, sé que funciona para abrir puertas, sé que funciona para un montón de cosas, pero en este caso no creo que sea lo más adecuado posible ni tampoco lo utilizaría. Ahí le vamos a dejar a usted recomendadísima esta serie Dark Net, ocho capítulos en los que usted puede disfrutar también algunas de las historias de ese lado oscuro de la web, gracias a Showtime, que es el canal en el que usted puede disfrutar de esta serie. Nosotros les vamos a mostrar ahora, cambiando de tema, cómo inspirado los cómics que mostraba en diferentes escenas, cómo crear máquinas que hacían más de 20 pasos para cualquier tipo de, no sé, de tarea súper sencilla. Tenía que hacer un montón de pasos donde bajaba, tumbaba algo, subía algo, quemaba una bomba, hacía que un ratón se moviera y todo lo demás. Pues precisamente nuestro equipo de Cosas Locas, inspirado en esos cómics, creó una máquina Goldberg. Y aquí se la mostramos en versión beta. ¿Cómo se hace una máquina Goldberg? Sencillo. Toma unas cuantas tablas de madera. Mídalas. Córtelas. Péguelas. Lo mismo puede hacer con unas bolas de cristal. O fichas de dominón. O cuerdas. Incluso piedras. Como vemos, una máquina Goldberg se puede crear con lo que sea, por lo que explicar cómo se hace es casi imposible. Pero mientras hacemos la nuestra, veamos de qué se trata. Una máquina Goldberg es una reacción en cadena con pasos complicadamente absurdos para hacer de una manera indirecta y elaborada una tarea absurdamente simple. Estas máquinas fueron creadas por el escultor, escritor, ingeniero, inventor y caricaturista Ruben Garrett Lucius Goldberg. Bueno, más que crearlas, las dibujó. Pues todo se debe a que en los años 20 lanzó su cómic The Inventions of Lucifer Gorgonzola Bootsay Kay sobre un científico loco que creaba máquinas tan inverosímiles como innecesarias. El primero de estos cómics apareció el 3 de noviembre de 1928 en la revista Colliers. Apenas un rectángulo en una de las páginas de este magazine que sorprendió a sus lectores por más de 15 años. Durante décadas, estas máquinas han sido inspiración de películas, caricaturas y otros cómics. Su relevancia o irrelevancia ha hecho que la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, crea una competencia anual de máquinas Goldberg en donde gana la que mayor número de pasos logre hacer correctamente. Pero veamos cómo va la nuestra. La idea es dejar deslizar una bola de cristal por aquí para que descienda por esta canaleta y tumbe una hilera de fichas que abre la compuerta número 1 por medio de una polea. Luego, la bola de cristal se devolverá y con su peso abrirá la compuerta número 2. Cada compuerta contiene dos bolas de cristal que bajarán en simultáneo con la bola que inició este ciclo y terminarán de bajar juntas hasta empujar estos dos carros de juguete. Ahora, vamos a intentarlo. Advertencia, seguramente vas a fallar en el primer intento. Ante esto, solo tienes dos alternativas. Puedes extraer las piezas de la máquina Goldberg con cuidado, meterlas en una bolsa, tirarlas a la basura y hacer de cuenta que en la vida quisiste hacer una máquina de estas. Por otro lado, puedes seguir intentando hasta que la máquina Goldberg funcione. Al final, quedarás con la satisfacción de haber creado algo profundamente innecesario, pero que al fin de cuentas, funciona. Desde formas en que pasamos hoy del dinero físico, de conocer un billete de 100 mil para saber si está falso o no, hasta las formas en que un teléfono celular puede reemplazar muchas tarjetas de crédito y muchos billetes de 100 mil o de diferentes caras a lo largo de la historia en diferentes lugares del planeta, hasta una serie increíble llamada Darknet que usted no puede dejar de verse. Recomendadísima. Yo aprovecho, Sebas, para enviarle un saludo a Alejandro Vélez, que me detuvo esta mañana en un supermercado. Para saludarme, te mando muchas saludos también, que veo Versión Beta, que siempre está conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Y a nuestro queridísimo jefe, Jorge Serna, un abrazo enorme, que cumpleaños mañana. Y que lo amamos mucho desde aquí, desde el estudio de Versión Beta. O si está viéndose la repetición, cumpleaños hoy. Nosotros nos vemos el lunes de nuevo, con más actualidad y tecnología. Ocho de la noche, aquí en Canal Lunes. Eso es Versión Beta. Chao. Chao.